Música Una melodía muy especial para el señor José Luz Mendiola que ya no se encuentra con nosotros vamos a enviarle esto para usted hasta el cielo se le entregamos, dice así Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspiras por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspiras por la vida y el amor Todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie envuelve un sueño profundo Música Tú dirás y llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver No lloren porque se mueren que para siempre se va lloren por el que se queda si lo quieren ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie envuelve un sueño profundo Música Tú dirás y llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Este tema dedicado es especial para los novios, para los recién casados Música Llegándole al grupo legítimo le deseamos lo mejor de lo mejor Aquí se lo enviamos Dicen Desde que te conocí te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad me llegó al corazón y no lo puedo evitar Me enamoré de ti No había duda en mi mente una promesa por ti De verte sin condición Hasta perder la razón Tú serás mi adicción Enamorado de ti Viviré Me enamoré de ti No había duda en mi mente una promesa por ti De amarte sin condición De amarte sin condición Hasta perder la razón Tú serás mi adicción Enamorado de ti Viviré Eres todo Eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Eso Bueno Vamos a continuar con todos ustedes Los novios nos indican Si ya continuamos con el baile Si ponemos algún guapango Algún tema Ándale pues El tema que sea Bueno Bueno Antes de irnos con la melodía Que viene a continuación Vamos a bailar una felicidad Muchas felicidades para los novios Y toda su muy apreciable familia De parte del El padrino Moncada A ver esa Esa es la felicidad Los mejores deseos Para nuestra pareja De recién casados Bueno Mi compadre Vamos a ver A un bonito ritmo de guapango Para que todos se animen a bailar Y le vamos a zapatar señores Así iniciamos Y es la música del Grupo Legítimo Sube, sube Báile Dice Báilele, báilele Báilele, báilele Y eso ¡Eso! Hola, que les dio para los novios Jessica Y César Felicidades Báilele, báilele Y arriba la rosa de Rancho Manzano Sondan Echeregan Báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Abambele, practica el amor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Despierta el humano porque tu hermano se vive mejor Bernabé, Bernabé le pegó a mochilanga, le echó a furonanga, le echó a los pies Y seguimos bailando ya, eso, eso Ay, cuando nos regó las manos, se llevaron a su burra parda La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrar Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Y la verdad, vamos Sol Dicen que los que la llevaban, la llevaban en una carreta Ay, compadre yo creo que se burra, se la van a volver carne seca Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Y nos vamos con la burra parda Y otra vez De este tibón Ay, compadre yo creo que las malas se llevaron a su burra parda La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrarla Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Por tus compaditos no me digas más, pobre mi burrita se la comerá Bueno, le enviamos Ándale, qué bonito que gusto nos da por ahí la gente bailadora La raza que está en esta noche por allá divirtiéndose, pasándosela a lo mejor Él nos ha enviado Tema Nortellito Le vamos a complacer, por supuesto Por allá a los novios, a nuestro amigo César A la familia Bárcenas, a la familia Barrientos, a la familia Mentiola A todas las familias que hoy están reunidas en esa fecha muy especial Muy importante para Jessica y César Nuestros recién casados Vamos a continuar, vamos a enviarle temas A la música Nortellita, a los temas Por parte del grupo Legitimo Hasta el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un lobo te seguí Para ver cómo te hablaba Enamorado De tu hermosura Y tu mirada Nací un amor tan bonito Que perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manja Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieras Yo por ti no estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás bien Aunque sea en silencio Nací un amor tan bonito Que perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manja Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti no estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás bien Que sea en silencio Bueno, le enviamos a los temas La música de grabaciones Para ustedes A la enviamos Que ya todos ustedes conocen Se llama el amor de cuatro paredes Al amigo Felipe García Martínez Lo están buscando por acá Detrásito del escenario En la cabineta roja Al amigo Felipe García Martínez Y por favorcito su presencia Muy importante Mi compadre Vamos a continuar Tenemos por ahí De que le adito Más saludos Más peticiones Muy buenas noches Es un placer de estar con ustedes A la gente de Rancho Manzano Dolores Hidalgo Es un placer saludarles Desde Rancho La Libertad San Luis.si Grupo Legítimo Vamos a continuar Por ahí nos están solicitando Algunos temas Algunos guapanguitos Nos piden los viejitos Con mucho gusto En unos metitos más Los tenemos complaciendo Para la gente que está aquí enfrente Si gustan algún saludito Algún tema de complacencia Si lo tenemos en nuestro humilde El repertorio Con gusto los complacemos Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Que es demasiado tarde Eso, hasta ahí los temas Los primeros temas De la noche Por parte del Grupo Legítimo Vamos a continuar Con toda la gente Que nos está acompañando En especial saludando A Alejandro Barrientos A Pablo Ibarra A Guadalupe Ibarra Unos saluditos por ahí Para todos ellos Que nos están acompañando En esta noche Vamos a dedicarle Los primeros temas Para toda la gente romántica De la música Del Grupo Legítimo En un momentito más Tendremos algunos guapanguitos Tendremos algunos corridos Para la gente que anda pisteando Con mucho gusto Mientras tanto Le vamos a enviar algo Que tenemos preparado Esto es la música Del Grupo Legítimo Y se lo enviamos Andaba haciendo brazos De otro amor Como si nada Lo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Traté con tontería Ahora vas con Y ni me miras Y si se la sabe Nos ayudan a cantar Desde su lugar Dice Y me cabe vergüenza Porque un amor Es como si nada Entra en tu vida Y le entregan Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me cabe vergüenza Porque todos saben Que siempre te he amado Y en mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Y en Rancho Manzano Vamos a decir algo La música del Grupo Legítimo Se veamos Andaba haciendo brazos De otro amor Como si nada Y el que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas A querer Y te insistía Dos inviernos Traté con tontería Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor Es como si nada Entra en tu vida Y le entregan Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todo sabe Que siempre te he amado Y en mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Si te quedaras sin algo Algún día Que se me muere el sueño Por las noches Y que el sonido Dejara de escucharse Y las mañanas Perdieran sus olores También haría descalzo Sobre espinas Solo porque te quedabas En mi vida Daría todo lo que Tú me pidieras Y es que sin ti Ya nada Me importaría ¿Qué importa Si me he quedado pobre Si con tus besos Me siento el más rico Con tus caricias Me llenas de emociones Nada me falta Si te tengo aquí conmigo No quiero que me sueltes Nunca de mi mano No quiero que me dejes Al pasar los años Te pintaré en tu rostro A diario una sonrisa Te voy a hacer feliz Cada hora Y cada día No quiero verte triste En un solo momento Mi niña No imaginas Lo que por ti siento Te veo en las nubes Cuando estás conmigo Eres indispensable Pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo Caminaría descalzo Sobre espinas Solo por el que te quedaras En mi vida Yo haría todo lo que Tú me pidieras Y es que sin ti Ya nada Me importaría Y que me importa Si me he quedado pobre Si con tus besos Me siento el más rico Con tus caricias Me llenas de emociones Nada me falta Si te tengo aquí conmigo No quiero que te sueltes Nunca de mi mano No quiero que me dejes Al pasar los años Te pintaré en tu rostro A diario una sonrisa Te voy a hacer feliz Cada hora y cada día No quiero verte triste Yo solo momento Mi niña No imaginas Lo que por ti siento Te veo en las nubes Cuando estás conmigo Eres indispensable Eres indispensable Pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo ¿Y el planeta lo que estoy Conociente ¿Untudio? En nuestra canción Un día очень especial para los novios Jessica y César Le estamos enviando esos temas de melodías De grabaciones de Grupo Legítimo se llamó Cintinada, me importaría. Vamos a continuar y avanzando con la música, avanzando con más de los temas. Por supuesto, por allá las perejitas que están bailando, a la gente que está en esta noche acompañando a nuestros festejados. El saludo para ustedes. Familia Mendiola, a todas las familias que hoy están de fiesta en esta noche. Le estamos tratando de cumplir con toda la música, todos los temas que nos están militando. Familia Barrientos, familia Bárcenas, el saludo para ustedes, cómo no. Vamos a pedirle más de la música, vamos a entregarle más de Grupo Legítimo. Andrés, pues. Seguimos adelante para toda la gente que nos está acompañando. Recuerden, si gustan algún saludito, si gustan algún tema, con mucho gusto los estaremos complaciendo. Vamos a continuar para toda la gente que le gusta la música del Guapango. Un saludo para las de la chumbre. Saludito. Le bailamos, señores. Dice. ¡Eso! 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 Mira qué bonito. Y así se baila el rancho manzano. ¡Súbale, súbale! ¡Eso! 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 Y así se baila el rancho manzano. ¡Eso! 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 Y así se baila el rancho manzano. Y así se baila el rancho manzano. Ahí le bailamos, dice. ¡Eso! 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 Y se llama El Plumo Blanca Y bailamos A ver Nortejito Melchor, saludos ¡Ya! Hola para el Rendopa de Rigorraja, saludos Bueno, ahí quedó para toda esa gente que le gusta bailar Ese tipo de temas, los guapaguitos Ahí le hemos complacido Por allá, por favor, la gente que está acompañándonos esta noche Vamos a abrir un poquito más la cancha Vamos a extender por allá De aquel lado, para que los frejitos puedan bailar Más cómodamente, más a gusto Por allá, una petición Por parte de los novios Vamos a esperar un momentito Vamos a esperar un momentito con la música Y esperar por allá que la gente que nos está acompañando Se abra un poquito más Son tan amables Dos, tres, cuatro pasitos Es suficiente Para hacia atrás Para poder continuar en esa noche con la fiesta Por allá, a la gente que está detrásito Vamos a empezar con la gente que está detrás Y así sucesivamente Mientras tanto Vamos a enviarle por allá más de la música Vamos a complacer, por supuesto Grupo Legítimo para ustedes Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quieras es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te será absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta No escribiré tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otro vez Legítimo El saludo para la chaparrita Herrera Y para la chaparrita Guerrero Saludos Pídeme si quieres Que no me equivoques Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quieras es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta No escribiré tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Vale! ¡Veamos mi comparito! ¡Vamos, música, vamos a melodías! ¡Vamos caballeros! ¡Vamos, 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 caballeros! Un saludo para Everardo Camarillo Y para Héctor Camarillo Un saludo Hay perfectas visitas por aquí de Manzanos, compadre ¡Se le gana! ¡Te salgo, Pablos de la Barra! Y el amigo Pablo Ibarra, saludos 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 Por supuesto, a las parejitas que les gusta bailar ese tipo de melodías, ese tipo de temas, vamos a complacerle con todo gusto, mi compadre. Continuamos. Vamos a continuar con todos ustedes, esperando que se la pase la mejor de mejor. Para toda la gente que le gusta la música, con mucho gusto, estamos para complacerlos. Por aquí nos vinieron a solicitar algunos temitas que vamos a enviar desde Monterrey, Nuevo León, por parte del Grupo Legítimo. Vamos a continuar para todos ustedes, señores y señores, por allá tenemos algunos saludos. Dígame. Un saludo para el amigo DJ Martínez, que se encuentra por allá en Houston, Texas, de parte del Grupo Legítimo. Les saludamos esta noche por aquí en Manzanos. Vamos a ver otra melodía más para que se ponga a bailar, compadre. De la música y las compresencias por parte del Grupo Legítimo. Ahí se lo enviamos. Eso. Yo mi bien no puedo ser Después de ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Díganlo ahorita Con su boquita Si su cariño Mi amor prefiere En los amigos de Persa de Monja Saludos Sí Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Y aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Díganlo ahorita Con su boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Ábrelo, Salévalo Ahí está el saludito para los Salévalo, mi compadre Ahí está, abrió Ándale, pues Hasta ahí los temas de las complacencias Por parte del Grupo Legítimo Continuamos No sin antes No sin antes Mándales un saludo a toda la gente Que nos está acompañando Directamente de Dolores Hidalgo Para toda la racita Que nos acompaña Por allá A la gente que vino Directamente desde Rancho de la Libertad Con mucho gusto Por ahí estaremos complaciéndolos Con algunos temas Que nos están solicitando Vamos a continuar Vamos a continuar Para toda la gente Que nos acompaña en esta noche Por ahí nos están pidiendo Algunos temitas Algunos temitas De las complacencias Con mucho gusto Los estaremos Los estaremos complaciéndolos Tenemos de aquel lado Saludos, primo Un saludo a la familia Torres Por parte de los novios Quienes se acompañan de las hierbas Este saludo para ellos Como una familia Torres A toda la gente que está presente Saludo en esta ocasión Mi compadre Vamos a continuar Y enviándole más de la música Enviándole más Entregándole más El Grupo Legítimo Vamos a bailar esto Con la música del Recuerdo La cosita piste ahora Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen si te dicen Que han de amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran su promesa De verdad Y cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidar Y si pienso en olvidarte En su troma Y tengo el alma dolorida Y ya no puedo Sufrir Y ya no puedo Y ya no puedo Tú bien sabes que te quiero, mi prietita Y no me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño ¿Qué dejarte de querer es por demás? Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Y tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más André, voy recordando a los grandes de la música norteña Ahí le entregamos los ojos negros, mi compadre Vamos a continuar, vamos a ir adelante avanzando Por allá, si son tan amables Vamos a abrir un poquito más la cancha, por favorcito Un segundo aviso para todo el público A la gente de seguridad Si está por aquí presente Por ahí sí nos ayudan la gente de seguridad Por parte de los novios Para abrir un poquito más la cancha Para que las parejitas puedan bailar más cómodamente En esta noche Bueno, vamos a continuar No están viendo por acá a este lado Algunos tienen más melodía norteñita, mi compadre Ahorita sale Mientras tanto para seguir bailando Esto es Grupo Legítimo Le enviamos esto ¡Eso! ¡Venganos y que vamos! ¡Saludos! ¡Bien le bailamos! ¡Bien le bailamos! ¡Bien le bailamos! ¡Súbale, sube! ¡Oye, qué bonito! ¡Ese sabor! ¡Puro Legítimo! ¡Puro Legítimo! ¡Bien! ¡Bien le bailamos! ¡A por el Chiquito Salazar y la Rosa de la Venta! ¡Saludos! ¡Bien le bailamos! ¡Bien le bailamos! La escuela es vivo Sobe, sobe Cuatro Unos 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 El sobrito para los primos Salazar Y Zapatera El sobrito para la población Este es el noctubre En el próximo El sobrito para los primos Salazar El sobrito para los primos Salazar El sobrito para los primos Salazar A verlos, que ahí se voy A ver el juego del carmen, saludos A ver los novios, Jessica y César Felicidades A verlos, que se pongan en viento en esta noche Les estamos enviando los temas, la música, el ritmo de Guapanquito Les estamos complaciendo, por supuesto, por ahí saludando a los novios Jessica y César, por acá las tenemos de este lado La felicidad para ellos Y agradeciendo la invitación en esta noche Vamos a enviarle, por acá de este lado Más música, más Eva Norteños Vamos a complacerle, por supuesto, con algunos temas Arrima de Cumbia, le vamos a enviar en esta noche Andele pues, vamos a continuar con todos ustedes A ver dónde está la gente piseadora Levante la mano la gente piseadora ¿A quién anda piseando por allá de aquel lado? Andele Por ahí nos están pidiendo algunos corridos Para toda la raza piseadora Para toda la gente que viene a bailar Guapangos También nos están pidiendo Andele pues, el saludito Para toda la gente que nos acompaña Miguelito Mendoza Andele pues Vamos a continuar Esto lo dice Dios corrido Ahí se lo enviamos Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo el traves del tiempo Cuando vivía en los Mendoza José Francisco Era el nombre De aquel ritmo apotentado De cual robaba un caballón Y una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Si aventó a cinco lugares A tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Ahí va la familia Hernández Y para la familia Iguarra Saludos Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedaste en la carga Y cuando en la carrillera Alcanzo a llevarse a circo Antes de que se muriera Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes Con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será Cuando Dios siga Y si el destino Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mis recuerdos Y aunque cansado yo te quiero Pero hoy no puedo No, mi dita mía No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No, mi dita mía Es que entre tú y yo llaman los entendidos Discúlpame un minuto Quiero hablar contigo Lo digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gustan, venete y rine Que me mientan Prefiero hablarte claro Y no hablar verdes a medida Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso sería un tiraverro No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Un saludo para Juanita Rodríguez Para la Chaparrita Herrera Y la Chaparrita Guerrero Saludos No olvides que hacer una Navidad conmigo Que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gustan, venete y rine Que me mientan Prefiero hablarte claro Y no hablar verdades a medida Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso y falso sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Oh, no 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 yo Aquí en Rancho Manzana, municipio de Dolores Hidalgo Ahorita regresamos Ahorita regresamos Ahorita regresamos a los novios Jessica y la familia Mendiona Para nuestros amigos César Y la familia Bárcenas Familia Barrientos A todos los familiares que hoy están de fiesta en esta noche Nosotros regresamos con la música Del Grupo Legítimo Felicidades Para Jessica y César Muchas felicidades Regresamos Vamos con un brevísimo descanso Y estamos de vuelta con ustedes No se vayan Música 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 Todo delante Música Tu cabeza, la cabeza de ayer Cuando más yo no te quería A tu ganas de tu vida Me sacaste esa vez mía Y no me muevas más herida Y sabes que no te olvidé Salve mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemblen de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Salve mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo nadito de tu desnudez Y no te quiero ver Salve mi vida en este momento Salve mi vida en este momento Buenas noches a la gente que ya nos acompaña En esta ocasión por aquí a la gente Que nos está por supuesto acompañando Con su gran presencia En este bonito lugar de rancho de Manzano Municipio de Dolores Hidalgo Saludando sin cesar por supuesto Un saludo para nuestros recién casados Jessica, Mendiola y César A la familia Bárcenas El saludito bien especial para todos ustedes A toda la gente que estará en unos momentos más Acompañando a nuestros festejados Nuestro motivo principal en esta noche Estamos comenzando con la música de Grupo Legítimo Vamos a ver otra melodía Vamos a enviarle otro tema Esto que dice más o menos De la siguiente manera se lo dedicamos A la música de Grupo Legítimo ¡A la música de Grupo Legítimo! ¡A la música de Grupo Legítimo! Me acercé a tu vida, me dejaste amar Ahora resulta que te va Entregue mi amor Te hiciste dichoso, me hiciste un favor Ahora me heredas en tu amor ¿Quién iba a pensar que nunca me habrías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién, quién, 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 quién ¿Quién iba a pensar que até agora? los primeros temas de la noche para toda la gente que nos está acompañando. Los temas para ustedes. Qué bien que te vuelvo a ver compadre te aprecio mucho te quiero como mi hermano no me lo tomes a más Hace tiempo que quería decirte que la Viviana te la encontré en malos pasos por el rumbo del Paría Ya no sigas más compadre ni te sientas mal tampoco eso que tú me comentas lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo En las primeras de cambio te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas que ni con amor ni plata se conforman Que caras Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Ya no sigas más compadre Y te sientas más compadre Ni te sientas mal tampoco Porque hay mujeres ingratas Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caray Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Tarde o temprano se va En esta ocasión Felicidades Para Jessica y César Nuestra bonita pareja A la cual tenemos Compromiso en esta noche A la familia Mendiola A la familia Bárcenas El saludito para ellos Vamos a enviarle más melodías Recordando a los grandes De la música norteña Le va esto que dice Más o menos así No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Fue solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi destichía Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Creo que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Fue solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi destichía Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo es envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Creo que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Y ahí quedó la música Norteñita Bueno aquí en este bonito lugar El rancho de Manzanos El saludo para ustedes Vamos a continuar Vamos a seguir avanzando Adelante con la música Con los temas En esta noche El repertorio de Grupo Legítimo Por la gente que está llegando En este momento La bienvenida Apenas estamos comenzando Con nuestro compromiso Por ya la gente que viene en camino Apenas aprieta el paso Estamos empezando con la música De Grupo Legítimo Vamos a enviarle más música Por ya temas Melodías Dedicadas todas ellas Para los novios A la familia Mendiola Familia Bárcenas Familia Barrientos A todas las familias Que hoy están de fiesta Le estamos saludando De la mejor manera Por supuesto El agradecimiento Bien enorme Por parte de Grupo Legítimo En la invitación Que nos han hecho En esta noche Mi compadre Vamos a continuar Andele pues Seguimos adelante Para toda la gente Que nos está acompañando En esta noche Esperando que nuestra actuación Sea de su agrado Para las personitas Que ya están llegando Si gustan algún saludito Algún temita que tengamos En nuestro humilde repertorio Con mucho gusto Los estaremos complaciendo Vamos a continuar Mientras tanto Por ahí tenemos Tenemos algunos temitas Ya que nos están solicitando Por parte del Grupo Legítimo Los estaremos complaciendo Uno a uno Vamos a continuar Mientras tanto Esperando Esperando que La familia Barrientos Y la familia Bárcenas Se la están pasando Lo mejor de lo mejor También para los novios César Bárcenas Y Jessica Mendiola Continuamos con todos ustedes Con más temas Por parte del Grupo Legítimo Esto se lo enviamos Esto nos dice ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente la vida ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva un día para que Ya no insistas por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva un día para que Ya no insistas por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Otro tema más Vamos a continuar para toda la gente Ya vemos que ya se están acercando por parte de la gente que está bajando de los vehículos Vemos que ya se están acercando poco a poquito Vamos a continuar para toda la gente con más temas por parte del Grupo Legítimo Esto se lo enviamos Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder dentro de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder dentro de mis ojos Quise esconder dentro de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero ahora le resultó Para que te olvidara De la música, de los temas románticos Le estamos enviando por supuesto Temas de grabaciones de Grupo Legítimo Se llama Quise Le estamos complaciendo por supuesto Seguimos adelante Mientras tanto tenemos más música seleccionada Por parte del Grupo Legítimo Esto se lo enviamos Esto nos dice Hola hermanos Hernández Mira chavales saludos Eso Sube Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenazó Y sales a la calle Buscando amor En otra cama Y te has pintado el labor Y me ganas en esa cama Y me ganas en esa cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Me llamas, para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor, no queda nada Y se buscó otro nido, te abandonó tu casa Que te faltan caricias, por las mañanas Y dices que el amor, igual que llegan pasa Y el cuyo se marchó, por la ventana Y se encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Jarmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor ¡Vamos a zapatear, señores! Y la música de Grupo Legítimo ¡Dice! 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 Entendidos Discúlpame un minuto Quiero hablar contigo Le digo sin rodeos Me gustas pero soy Prohibido No me gusta me detiré Ni que me mientan Prefiero hablarte claro Y no hablar verdad De esas medidas Si quieres aceptar Andar conmigo yo pondré Las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme al celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Y a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso Y un falso Sería un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Y otra vez Y otra vez Me quito Es más de lo debido No me gusta me detiré Ni que me mientan Prefiero hablarte claro Y no hablar verdad De esas medidas Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré Las reglas En primer lugar En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme al celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso en falso Sería un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión El apoyo Lo recibió del cartel Zacatecas Es su tierra natal Muy tranquilos En la pasada Enjalpa Hasta que un día Lo hicieron enojar Le ordenaron Matar a una familia Y Panchito No quiso Obedecerlos Sus principios No se lo permitían No había forma Seguraron Lo que hicieron En verdad No tiene nombre Eso Aunque no hay fiesta en mi rancho Una banda Una banda está tocando Una banda está tocando Mucha familia y amigos Arranquen y dos Llegando Mi madre Toda de negro Sin consuelo Está llorando Mi padre Mi madre que no hay fiesta en mi casa Mi madre que nunca toma Como un lodo está tomando Como un lodo está tomando Mi madrecita querida Un rosa le está rezando Yo comprendo lo que pasa Solo debo estar soñando A la raza de ranchito A la raza de ranchito Y los hernales Que lindo suena la banda La que toca en mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminar rumbo al bandido Ok, estamos de regreso Amigos con la música Segundo y último Ser musical Grupo Legítimo Vamos a saludar Para acá de este lado Un saludo para los Crazy Boys Del bordo del Carmen Comparado Toda la raza que está presente Hoy les saludamos Y también mi compañito Dice Los caminos de Guanajuato Ándale pues Sonora A quien no lo merece Ahorita le vamos a complacer Por esos temas A la gente de Guanajuato Ahorita le vamos a entregar Esos temas y melodías Que tenemos en esta noche Mi compadre Que viene a continuación Ándale pues Vamos a continuar Con todos ustedes Para toda la gente Que nos está acompañando Estamos muy agradecidos Por habernos invitado En esta noche ¿En dónde están Las chicas solteras? Ándale Vamos a continuar Con todos ustedes Con más temitas Por parte del Grupo Legítimo Le vamos a enviar Algo para todos ustedes Para la gente del Tule Ahí le vamos a enviar Unos temitas Para la familia Meléndez Que nos está acompañando En esta noche Continuamos con todos ustedes Con más temas Le enviamos Eso Nos dice Aquellos ojitos verdes Con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con el alma Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Dónde andarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con el alma porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Bueno, le enviamos a la música para recordar Le entregamos los temas norteñitos, 100% norteñitos Los amigos de este lado dice Guapango del Trenecito El Pluma Blanca para los Cortés Y el norteñito Melchor Ahí está, mi compadre Esos ojitos para ustedes como no Le estamos enviando la música y los saludos privados Ándele pues A ver, señoras y señores ¿Quién quiere bailar Guapangos? Levante la mano, ¿Quién quiere bailar Guapangos? Ándele para toda la raza que nos está acompañando Nos están pidiendo por ahí el tema del Chicaguan Nos están pidiendo también el tema del Pistolero Con mucho gusto los estaremos complaciendo en unos momentitos Mientras tanto tenemos más temas seleccionados por parte del Grupo Legítimo Esperando que se lo estén pasando lo mejor de lo mejor Ándale, primo, dígame Bueno, pues, ándale A Perlos Arevalo A Perlos Arevalo El saludo para ellos A toda la gente que está reportando por acá a este lado Con su recadito, con su teléfono celular Estamos tratando de complacerle la música Los temas norteñitos para los novios Ahí le estamos enviando, por supuesto Y vamos a bailar, mi compadre Y les aboteamos, primo, dicen Sole Uruguopago Bisa A ver los del chorro, saludos Y de veros Y reviene la escuela, primo ¡Suele, sule! ¡Suele, sule! ¡Suele, sule! ¡Suele, sule! ¡Suele, sule! ¡Suele! ¡Saludó! Para los Artébalos, saluditos Y para todos los bailadores que bailan más Suave, eso Y zapateles Ok, se llamó el Fluo Blanca, entre otros guapangos Y le estamos complaciendo, le estamos enviando por supuesto para ustedes A la gente que está por aquí presente Echándole bastante ganas a todas las frejitas Bailadoras en esta noche que están por aquí En Rancho Manzanos A la gente del municipio, lo están viendo en los caminos de Guanajuato Mi compadre, este viene Para los temas de los caminos de Guanajuato Por este lado vamos a enviar Esa melodía, es como no Seguimos adelante, no sin antes Mandar algunos saluditos, por aquí dice saludos para Alejandro Barrientos Para Daniel Bárcenas, para Lupe Ibarra Para Marcela Barrientos Que nos acompañen en esta noche Mientras tanto vamos a seguir adelante con más música del Grupo Legítimo Esto se lo enviamos Llegas con paciencia por parte del Grupo Legítimo Eso Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Peruana de Harlem Peruana de Harlem Y amante y cuatro banqueros Le están quitando el orgullo Pero ay, 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 que risa me da ¡Qué bárbaro! Hay para la raza de Corrillos Y la raza de Sabana ¡Saludos! Un saludo para la Cineguita Y para Luis Álvarez Y Virgilio Sánchez ¡Saludos! Al anzota y el caballo Yo le apuesto mi dinero Pero ay, 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 ay Al anzota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, 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 que risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos murieron al tiempo Pero ay, 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 que risa me da Ya... Ay, me despido Con mi sombrero Delado Pero ay, ay, ay Ya les canté a mis amigos Que el novillo despuntado Pero ay, ay, ay Qué risa me da Quisiera que tocaras En un mar profundo Y luego rescatarte yo Y resucitarte este mundo Quisiera que te congelaras En un frío invierno Y luego cobijarte yo Y darte este calor que siento Desde que tu amor me negaste Te puedo dejar Sentir un amor encontrado Porque alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te olvido y te extraño Qué rara poema para conjugar Te recuerdo y te olvido Estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo Y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos poderte colmar De mi amor De mi amor Alguien se encuentra a tu lado Alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te olvido y te extraño Qué rara poema para conjugar Que rara poema para conjugar Te recuerdo y te olvido Estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo Y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos poderte colmar De mi amor Te deseo mala suerte Para que vuelvas a mi lado Que yo te haré más fuerte